Maluma Maluma puede estar rodeado de sensuales bailarinas y fervientes fanáticas en sus conciertos, pero el cantante colombiano solo tiene ojos para su novia Natalia Barulich. El artista de 24 años le hizo una romántica declaración de amor a la modelo de raíces cubanas y croatas en su concierto en el American Airlines Arena de Miami. Maluma acostumbra a subir a una fanática al escenario durante sus shows, pero esta vez subió a Natalia a la tarima, diciendo que había encontrado a la mujer de sus sueños y plantándole un sensual beso en la boca ante los aplausos del público. Esta es la primera vez que hago esto, confesó el colombiano. Después de subir a tantas chicas al escenario, me di cuenta que tenía a la correcta al lado mío. Luego le dijo, te amo, a la modelo de su video, felices los cuatro, y la besó. Me tenía que enamorar alguna vez en la vida, afirmó el codiciado cantante, quien abrazó a su pareja para terminar de cantar junto a ella su balada, El Perdedor. No es la primera vez que Maluma y Natalia se dan un beso de telenovela en tarima. El cantante colombiano también le dio un apasionado beso en una discoteca en Los Ángeles donde celebró su cumpleaños y la subió al escenario para darle otro comentado beso en la gala Maestro Cares de la Fundación de Marc Anthony. Fue a mediados de enero cuando Maluma y Barulich, decidieron hacer público y oficial su romance, durante su estadía en Portofino, Italia que viva el amor. ¡Gracias!